La gran boda de Ángel Aguilar y Cristian Obal, la dopla cantante de Dime Como Quieres, se casaron a apenas un par de horas, rodeados de sus seres más cercanos, concretamente en la hacienda de San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, México, siendo que a través de redes se volverían virales varias pistas de la boda secreta, ya que Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, publicaría varias fotos y videos del mismo lugar sin dar mayor detalle, sin embargo la prensa se encargó de descubrir qué se trataba todo esto, y la ubicación exacta, siendo que la maquillista personal de Ángela, Fergie Cole, publicó imágenes de la misma hacienda, junto a un misterioso mensaje, Todavía no sé por qué mi clienta me voló hasta aquí, vine preparada por cualquier tipo de glam necesario, la localización también es secreta, sino que en otro posteo, aparece junto a Chichi, el perrijo de Cristian Nodali, Ángel Aguilar, y aunque ningún miembro de la familia Aguilar, ni mucho menos los Nodal, dieron pista de la propia boda, Annelies, hija mayor de Pepe, confirmó que se encontraba en Ciudad de México, y que se dirigía para el sur, poseen un breve video de la bandera mexicana, que se encuentra ubicada en San Jerónimo, y es que para sorpresa de millones de personas, los cantantes finalmente contrayeron upcias en una boda civil, con menos de 200 asistentes, lo que da entender que fue un evento realmente privado, y únicamente diseñado para la gente más cercana a Nodal y Ángel Aguilar, y aunque algunos podrían pensar que todo se trata de un videoclip, varias personas del medio han confirmado que efectivamente sí se casaron, ya que existe incluso una foto donde Pepe lleva a su hija menor al altar. ¡Gracias!